Vamos a hablar ahora del reconocimiento a la tarea realizada a lo largo de estos años hacia Chicha Mariani. Una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo recibió el título de Doctor Honoris Causa ayer en la Universidad de La Plata. En el Liceo Víctor Mercante, donde ejerció la docencia por 15 años, donde trabajó su hijo Daniel y estudió su nuera Diana, los padres desaparecidos de su nieta Clara Anaí, secuestrada cuando era un bebé y todavía buscada. Allí, en el salón de actos que desde hoy lleva su nombre, la fundadora y primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, recibió el doctorado Honoris Causa, que la reconoció a la Universidad Nacional de La Plata. Mi marido dirigió muchas veces conciertos en este colegio para los alumnos, de manera que está impregnado de recuerdos de personas que tanto bien hicieron y algunos quedaron por el camino, que bueno, yo me siento a veces decaída, amargada, mortificada, porque no avanza la búsqueda de mi nieta Clara Anaí, pero esto que he recibido hoy ha sido para mí un tónico para poder seguir caminando, buscándola y pidiendo justicia para todos. En su reclamo y su búsqueda incansable, la abuela Chicha analizó las maniobras de entorpecimiento y la manipulación en torno a la identidad de los hijos adoptivos de la dueña del grupo oligopólico Clarín, además de la duda sobre la posibilidad de que Marcela Noble sea su nieta Clara Anaí. Estoy firmemente convencida que yo voy a asistir a ese esclarecimiento y sabré al fin si Marcela es Clara Anaí o no es Clara Anaí. Para mí es fundamental, porque mientras estoy pensando que puede ser Marcela, paro mi búsqueda en otros lados. Entonces sabiendo si es o no, sé lo que debo hacer. O sea, es finitorio para mí. Y no es solo ocho años, son 33 años que yo conozco este problema que podría desenvolverse y desarrollarse y saber quién es. Pero bueno, ahí estamos esperando, se da vuelta, se presentan recursos y yo no sé qué hay realmente detrás de todo esto para ocultar con tal saña el origen de esos chicos.